La escena anterior a este baile que hace John Travolta, que es solo en la pista, antes estaba bailando con una chava, nomás que la chava no sabe ni bailar. Está bailando, esta es su pareja, pero está bailando con la chava y le está dando vueltas y digo, ¿sabes qué? No sabes bailar. Y de ahí el vato empieza a bailar solo y hace el desmadre y es el rey en la pista. Se dice, nada más para completar, que la primera canción disco, se dice, fue la de Rock the Boat, se me fue el nombre del grupo, pero que la de Rock the Boat, Rock the Boat, baby, Rock the Boat. Ya, 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 claro que sí, ya. En un episodio de South Park, ahí está, Wild Cheryl, Play That Funky Music, a excepción de los metales, que decía, vamos a hacer un grupo y había pues un afroamericano ahí entre los niños. Tú tocas el bajo y le digo, ¿por qué asumes que yo debo tocar el bajo nada más porque soy negro? Sí, sí, sí. Y luego agarra el bajo y... Pues va por eso. Sí, sí, sí. Pero sí, porque tienen un sentido del ritmo muy diferente. Compadre, en los setentas, ochentas, que fue cuando tú y yo nacimos, tú naciste, pues, como dicen, altos de los setentas. Yo nací en bajos de los setentas, setenta y trece, setenta y siete. Yo siete seis. Siete seis, pero vos estás que es un poquito altos de los setentas. Mediados, ya lo dejamos, ¿no? Sí, ¿verdad? Estaba muy fuerte la influencia de la música disco. Supone que la música disco entra por ahí de los setenta, entre el setenta y ochenta, la música disco, y empiezan algunos grupos a combinar las orquestas con, este, las orquestas sinfónicas. Son con sintetizador. Exactamente, o sea, con grupo, con banda, ¿no? De ahí me acuerdo que salió la película de Fiebre del Sábado, que creo es del setenta y ocho, setenta y nueve. Los Bee Gees es en gran influencia también en esta época. Que los Bee Gees no eran de ese tipo de música, eran más baladistas. Sí, 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 claro. Sí, pero empezaron con... Pero fue el madrazo con ellos. Y creo que alguien, no sé si podría, el baterista del Wendefayer, no me creas, pero empezó a hacer un ritmo así como... Y empezó así como que de ahí vino la música disco. Tengo entendido que la música... Perdón, por favor, por favor. Se dice, nada más para completar, que la primera canción disco, se dice, fue la de Rock the Boat, de... Se me fue el nombre del grupo, pero que la... Rock the Boat, rock the boat, baby, rock the boat. Ya, 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 claro que sí, ya. Que, bueno, según hay historiadores que esa es la... Es la primera. Es la primera canción ya disco, pero más que nada era enfocada un poquito al rock. Y por el ritmo ahí se dio de que bailar. Y es donde entra también los metales, viento y así, en esa canción. Hughes Corporation se llamaba el grupo, se llama, Rock the Boat. Bueno, que ahí también, ahí está. Rock the Boat. De Hughes Corporation, sí. Y este, eran de las primeras rolas. Y tengo entendido, no sé, digo, tú tienes más datos que yo, pero tengo entendido que la música disco empezó en Nueva York, en, digo, últimos de los sesentas, por ahí del sesenta y ocho, en algunos discos medio clandestinas. ¿Por qué? Porque sí era muy estereotipado que la música disco pertenecía a la raza afroamericana y aparte gay. O sea, sí era, por eso estaba muy clandestino, porque eran raza muy segregada, afinal de cuentas. O sea, negro, gay, pues sí eras así como. Y bueno, fíjate, o sea, es gente acá, este, de afroamericana. Sí, sí. Este, que son los de los que comenzaron, de que tú ya tenías identificado más. Por eso también llega un momento en aquella canción de, fue el nombre White Cherry o no sé qué cherry. Estudio 54. Estudio 54. Que cantan la Play That Funky Music. Pero como ellos eran blancos, Play That Funky Music, White Boy. Ok, ok, ok. O sea, como que toca el funky, un güerito, a ver si es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque... Wild Cherry creo que se llamaba el grupo. ¿Platicamos de Elvis Presley semana pasada tú y yo? Sí llegamos a platicar de Elvis Presley, sí. Que era lo que, o sea, precisamente este rollo de la lucha de los afroamericanos con los blancos en la música se dio. Que debía tener una figura, ¿eh? Sí, o sea, la música a final de cuentas es de los afroamericanos o de los afrodescendientes. Son muy pistolas los, este... La gente de raza negra para la música. Y sobre todo para el funk y para todo ese rollo. De hecho, hay un episodio de South Park donde, ahí está Wild Cherry, de Play That Funky Music, a excepción de ahí, de los metales, de los... Este... Que decía, vamos a hacer un grupo. Y había pues un afroamericano ahí entre los niños. Tú tocas el bajo y lo... ¿Tú por qué asumes que yo debo tocar el bajo nada más porque soy negro? Sí, sí, sí. Y luego agarra el bajo y... ¡No! Pues vas por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, porque tienen un sentido del ritmo muy, muy diferente. Sí. Muy, muy cabrón. Sí, se supone que tienen un ritmo, o sea, como el ritmo biológico. Es correcto. O el reloj biológico es mucho diferente. Sí. Es algo que trae la raza afroamericana. Bueno, y viene de muy... Tal vez lo hemos platicado, que vienen de África cuando la compra o la trata de esclavos de África hacia Estados Unidos que entran por el Mississippi. Pero bueno, se acaba la música disco, ya es cuando entra más o menos nuestra época. Tendría 6, 7 años, yo tendría 10. En el 80... ¿Qué común era esto? La bola disco, muy chido. Que ahí la raza lo emulaba con una pelota y le empezaba a pegar, o sea... ¿Como espejitos? Espejos, sí. Compraban el cortador de espejos o iban con la gente que hacía esos jales. Porque antes también era muy común que hacer las mesitas de centro de aluminio y con cristal. Bien. Y pues hacían su corte y la raza, ya sabes qué, corten un chorro de cuadritos y se hacían su bola disco. Qué padre. Estaba muy chido, la verdad. Y luego si le metías como la luz negra o la luz de colores empezaba. Sí, y yo creo que fue una gran influencia esta película de Fiebre del Sábado por Noche que es con John Travolta, si la podemos poner en producción, que es Tony Manero, es el personaje principal. Y se desarrolla en Nueva York, en esa época del último de los ochentas, que la música disco está muy presente. Y de cierta forma te toma la vida o te muestra la vida de un cuate veinteañero que trabajaba en una ferretería y su rollo era... ¿Ahí estás? Bailar, salir los sábados por la noche. Me agarro el pedo. O sea, era como la vida típica de un neoyorquino o de un gringo, ¿no? O sea, trabajo toda la semana, el viernes me voy a su hogar, agarro el pedo, me ligo una chavita, me la desayuno y luego ya el domingo descansar. Es que así es siempre el sueño, ¿no? También en el caso del rock, el sueño era la raza que jala en el taller o algo y que el sábado por la noche pues quieren agarrar el cuate, escuchar rock y ligar algo, ¿no? Y esto se hizo icónica esta vestimenta de Dion Travolta. Ya veías en todos lados raza con ese tipo de traje. ¿La puedes escribir? O sea, ¿es camisa de vestir? Negra. Ok. Pantalón blanco. Ajá. El chaleco blanco y un saco, ahora sí que sin albur. Sin albur saco blanco. Un jacket blanco. Mejor, mejor. Mejor, sí. Una chamarra blanca. Sí, sí. Que incluso fue parodiada en una película de Capulina. No me digas. La del naco más naco. Ok. Le pisaban los callos y se transformaba. Traía un dije que era el chupamirto y se transformaba y bailaba. Qué buena película. Buenísima. Y la canción buenísima, la rolita. Y era de cajón. Tanta gente, tanta influenció esta película que hasta aquí en México se hacía con Fito Girón. Fito Girón, claro, güey. Hizo Fiebre del Sábado. No. Fiebre del 2. Fiebre del 2, sí. Que igual estaba, igualmente, no se ha condicionado. Bueno, la escenografía estaba ambientada. Ok. Estaba ambientada igual con la pista de luces. Hay una escena esta que, a ver si te acuerdas. No eres cinefilo, te lo voy a explicar. La escena. Pero los videos de las canciones igual salían. Ok. La escena, este Fito Girón, nomás la anterior ahorita si puedes. La escena anterior a este baile que hace John Travolta, que es solo en la pista, antes estaba bailando con una chava, nomás que la chava no sabe ni bailar. Está bailando, esta es su pareja. Pero está bailando con la chava y le está dando vueltas y digo, sabes que no sabes bailar. Y de ahí el vato empieza a bailar solo y hace el desmadre y es el rey en la pista. La chava es Fran Drescher, de jovencita. Es lo que te iba a preguntar porque yo estaba con la duda de que si Fran Drescher habría participado. Sí, ella participó jovencita, que aparentemente ella venía de ser actriz porno. Nunca he visto ni he sabido que tenga películas pornográficas. Se manejó ahí, pero así empieza. Pero sabes que se manejó cuando empezaba mucho el Photoshop. Es cierto. Y hay mucha gente que sí se fue con la finta de que sí era, porque hay raza que obviamente le sabe muy cañón al Photoshop. Sí, claro. Y en aquel tiempo no distinguías muy bien. Que Fran Drescher, la gente que no sabe quién es la niñera, de náñez. Que también te ve una serie exitosísima también en Estados Unidos. Es otra serie que está ambientada en Nueva York, que es el señor Sheffield. El señor Sheffield, sí. Sheffield, perdón. Él está peleado con Andrew Lloyd Webber en la serie, ¿verdad? Así es. Es la competencia de producción de eventos en Broadway. En Broadway, sí. Padrísimo, padrísimo. Pero bueno, entonces era Fran Drescher. Fran Drescher. Porque esta, bueno, entonces ella no es. Ella es la principal. Ajá. Pero en esa escena que te platico, porque él te se enamora de cómo baila, hay un torneo de baile. Era la época donde también peleaban gringos contra puertorriqueños, que estaba así muy el rollo. Y la película trata eso, es un chavo, es una pandilla, que el chavo es bueno para bailar, pero se pelean contra otra pandilla. Ella tiene un amigo, mira a Fran Drescher, qué guapa está esa mujer. Guapísima. Hay una foto que hace mucho que la vi y la volvieron a sacar otra vez, que viene como con un pantalón tipo de cuero y una blusita negra. Impresionante. No, es muy bella. Y fíjate, ahorita con lo del tipo de ropa, ¿te acuerdas que los pantalones Sansa Belt? ¿Sansa Belt? Que era más o menos de ese estilo, se pusieron muy de moda y ¿te acuerdas que era el pateador mexicano Rafael Septién? Claro, ¿de Dallas? De los vaqueros de Dallas, sí, de la NFL. Y era un poquito acampanado el pantalón. Sí, pero apretada y todo de arriba y pues no utilizaba cinturón porque ya lo traía supuestamente ahí. Ese lo usaba mi maestro de talleres de redacción de la prepa, güey. Maestro de... No, madre. Ay, no. ¿Qué hacías? O sea, quitando... Me hacía daño, güey. O sea, ya. Quitando que te hicieras daño. Ok. Si le ponías casa, departamento, ¿en dónde? Mis puntos de infonadía y todo, los de la tarjeta de la tienda y todo, donde quisiera. Pero ella sí va a tener el amor verdadero. Sí, sí. Imprímeme esa foto, por favor. Por favor. Y perdóname. ¿Te va a hacer más daño? ¿Más daño? Sí. No sé cuánto me va a durar la foto. Qué bonita mujer, güey. Sí. Qué buena para mujer. Y ahorita ahí está, ella es la secretaria general, no sé, o la representante mayor del sindicato. ¿De actores o escritores? Ok. Es que la abuela que está... O sea, primero son los escritores y luego los actores. Ok. Todo este rollo que estamos haciendo después de 20 minutos es para platicar que quien me... Bueno, ya. Ahí ya no va. Pero, pero, fíjate, o sea, ya, ya. Como quieran. Sí. Total. Pues es que ya está... Porno geriátrico, chicas. Total. Porno geriátrico. Ya, ya está. Ya está grande mi abuela, ¿no? Pero... Sí. Como quiera. Se cuida. Sí, sí. Casa de Virgil, o sea, sí. Es que también la agarran en un movimiento que... No favorece la foto. Claro, no favorece. Sí, a ver si la vez pasaste, ya me estaba sobriendo Ana Guevara. Y corriendo. Sí. Bueno, en fin.